No, ¿sí? ¿No? ¿Adónde? ¿Adónde? Me pregunto por qué ya farcaría esta vieja y sucia lámpara. ¿Hay alguien dentro de la lámpara? ¡Vamos! ¡Anímate a frotarla! ¡Frótala! ¡Frótala y verás! 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 Y me dejaste salir de ahí adentro Bueno veamos Déjame pensar Hace ya más de 10 mil años Que estaba encerrado Ya tenía dos ícones Pero ahora Estoy un poquito mejor ¡Qué lindo es estar afuera Con todos ustedes Damas y caballeros Gracias ¡Gracias! ¡Cotares! Y dime una cosa ¡Qué lindo! ¡Tú! ¿Cómo te llamas? ¿Yo? ¡Sí! Eh... ¡Aladín! ¡Guara! ¡Un aplauso para mí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Eres lo máximo largo! Una vez puedo pensar, el nombre Aladino me parece un poquito largo, extraño, raro. ¿Qué te parece si te digo... ¡Ya está! ¡Hala! ¡Odin! ¡Odin-din-din! ¡Claro como Odin-din-din! ¿Te acuerdas del perito Alin-din-din? Era un cachorrito muy ridículo, el pobre divino. Está bien, déjalo ir. Te dije... ¡I'm a bitch! Te voy a verle golpeando la cabeza muy fuerte. Espero no haberte asustado. Lo que pasa es que no se ve bueno. A menudo alguien tan... lindo como yo. Y encima... ¡Todo asunto! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa hermano? Vengan esos cinco. ¿Cuánto hace que no nos veníamos en... como diez mil años que no pasan un tiempo? Increíble, la vida sigue y así estamos. ¡Claro que sí! Bueno... Si te miro bien... Digamos que eres más... más bajo... que mi amo anterior. El otro ya verás... era más... tenía más... bueno, tenía más... presencia. Pero con tal de estar fuera de este cacharrito... ahí no me conformo con cualquier cosita, eh. Pero... ¿Entonces quieres decir que yo soy tu hombre? ¡Ah! 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 ¡Pero qué inteligente que eres! ¡Por fin me diste cuenta! ¡Yo soy el genio! ¡Soy el genio de la lámpara! Y estoy aquí... para cumplir... tus deseos. ¿Vas a cumplir mis deseos? ¡Tres! ¡Ni uno más! ¡Ni uno menos! ¡Y ahora! ¡Ay! ¡Peroísimo Pablo! ¿Por qué no te... relajas un poquito... y disfrutas... de mi actividad? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, pero, pero! ¡Entonces puedo pedir tres deseos! ¡Bueno, claro que sí! Lo que pasa que hay unas clánsulas... inaccesibles para un genio como yo... ¿Cómo cuáles? ¡Está bien! ¡Te las tiré! ¡Presta atención! Regla número uno... Bueno, fíjate que no puedo matar a nadie, ¿no? ¡Pum! 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 Así que eso... no me lo miras. Regla número dos... ¡Ay! ¡No puedo hacer que alguien... ¡Señor! Así que yo quito... ¡Tampoco me lo pierdas! ¡Y por supuesto! ¡Y con último! Regla número tres... ¡Ay! ¡Esta regla es espantosa! ¡Horrorosa! ¡No puedo traer a los muertos de más allá! ¡Eso me parece un poquito... espantoso, asqueroso, oloroso! Así que, mi querido... ¡Ni se te ocurra pedirme eso! ¡Pero después de todo lo que te he dicho! ¡Todo, eh! ¡Lo que quieras! ¡Entonces déjame ver! ¡Eres un genio muy poderoso! ¡Pero no puedes traer a los muertos del más allá! ¡Ya te he dicho que no! ¡Entonces no debes ser tan poderoso! ¡Vámonos! ¡Que no soy un genio poderoso, eh! ¡Tú rotaste esta lámbara! ¡Y tú fuiste quien me trajo hasta aquí! ¡¿No es así?! ¡¿No es así?! ¡¿Y ahora?! ¡¿Y ahora?! ¡¿Y ahora?! ¡¿Quieres amargo?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, genio! ¡No es para tanto! ¡Genio, no es para tanto! ¡Genio, no es para tanto! ¡Genio! ¡Genio! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero como resultó! ¡Vamos a comer todo al fondo! ¡Ven para aquí! ¡Ustedes, amigos! ¡Súbanse en ella! ¡Y ahora sí! ¡Prepárense a volar! ¡Ey ahora sí! ¡Buenos días a la calzada! ¡Ey ahora sí! ¡Vamos a comer todo al fondo! ¡Vamos a comer todo!